Ya le gusta Mario hoy. ¿Estas luego? ¿Estas bien? Yo creo que usted me emociona apenas, ¿sí? Ya viene de decorar en los dientes, pero es muy allá. Es de como 54 mil pesos. Pero en la edad es planta y además más en Colombia. Mario, ¿cómo vamos? Vamos a ver el botico de la boquita ¿Listo? Muy bien Gracias por ver el video